Música Que le pongan un trespón a la vejita, a la torre y su campana, a las rejas y a la caja Y que vistas negros todas las bolsitas, por la muerte de un torero, caballero y antagún De luto, de lujos con fe, y las mujeres flamencas con negras, la torre toda De luto, los más grandes, y la moña de lujos con caballos De las palomas, de lujos con caballos, de lujos con caballos De las palomas, de las palomas, y el negro y el negro y el negro que habría gente entero en un alcohólicos capaz de la valentía de su orgánza podera que a su cuerpo te sería como un pueblo bandera como reliquio y tesoro te llevo en el alcohólicos capaz de la valentía de su orgánza poder de su orgánza que recuerdan los enero al aire a la porra de la vela y la alambla de grana no conviene a la bandana en los recuerdos mi silencio en los clarines de las fiestas nacionales mi silencio en los bandones no me paso más alto para así recordo de ese mi silencio en la madre y gente mi silencio en los clarines de las fiestas nacionales mi silencio en los clarines de las fiestas nacionales que hay tan luchanza poder de su orgánza El tesoro Te llevo en el ar El tesoro Te llevo en el ar